Bienvenido, Marito. Bienvenido, chicos. 33. Bueno, primero que todo vamos a abrir recompensa. Nos falta por hacer esto. 85 más. Y la bolsita, no sé si me la haga. Yo creo que va a ser primero este. ¡Terrible, hombre! ¡Vamos allá! Recompensa de élite. 8 victorias. Layer pick. Bueno, caminó. Este me salió la semana pasada. Ojo, bien. If Cainante, bueno. Pucas. Pucas, chico. Mira, justo que quería comprar este tipo. Al otro, al otro. Amigo, la otra carta quedó increíble. No sé si la vieron. Bueno, buen sobre. Bien. ¿Quién lo dice? ¡Chico! ¡Vamos allá! 11. ¡Once, chico! ¡Once! La última chance de hoy. Bueno, de esta semana, chico. Mañana igual, puto, un Marcelito. Imagínate. Con militado ahí. El equipo que vamos a ocupar hoy día es el siguiente. Una locura de equipo. Te lo juro, es una locura, chico. Es una completa locura, amigo. Este equipo va a ocupar esta maravilla de equipos, chicos. Con la 3-4-1-2. Línea de 3. Los defensas tienen 8 de química. Así que van espectacular. Ramón, militado. Ok, línea. O sea, amigo, olvídate. Olvídate, chico. Locura de centrales, pues. Mares con Fernandinho, que da química con militado y queda con 10. Espectacular. Tenemos a Marito Gómez, chicos. Pasamos yo para arriba. Y este desgraciado que me lo hice para la review, me gustó. Así que lo vamos a ocupar por banda, sí. Lo vamos a ocupar ahí como parche nomás. Y ese. Ese es el equipo, chico. Motor Gómez. Ahí le ponemos. Me están saliendo repetidos los 83. Eso es peor aún. Eso es peor. O sea, una cosa es que te salgan 83. Otra cosa es que te salgan repetidos todo el tiempo. Y me salen los mismos todo el tiempo. Dale, al menos uno. Bueno, bueno, chico. Tranquilidad. Me sale por segunda vez en esta cuenta. Oye, ¿qué mierda fue esto? Bueno, al menos un caminante. Pero salió carta especial a todo esto, ¿ah? Sí. Ya, vamos. Sale jugador de premier. Listo. Sale Franchute. Vamos. Bolsita. Dale. Uy, qué buena carta. Salió francés, pues, chico. Ay, estoy clasificado aquí. Bueno, vamos. Chubut, en two moments. Receba. Listo, cagamos. Receba. Oh, qué buen pase. Muy bien, Killini. El Chuzo. El Chuzo Killini, chico. Ay, Marito, qué rico. Bienvenido. Bienvenido. Qué bien, Ramos. Uy, qué buena, Marito. Buscas. Uy, cómo le pega a este desgraciado, chico. No, Marito. No, Marito. No, no, no. No tiene ningún rasgo de tiro. El único rasgo que tiene es el derramatador de KS. Uf, amigo, qué potencia. Con la 8. Pum, cómo le pegó. Oye, hablando de swap, en la otra cuenta tengo listo el 23, 2583, pero lo voy a abrir mañana. Ojo. Pero bueno, igual, ojo. Uy, no, empezamos mal. Igual, en todos los FIFA, las cartas son caras, dependiendo de... Ay, qué bonito, ay, qué bonito. Ay, qué delicia, chico, ya. Vestite, boludo, vestite. Ojo, qué bien. No, qué golazo me hizo. Pa' adentro, Marito. Uy, de aquí, chico. ¿Qué fue ese tiro, hombre? ¿Qué? Bien, Marito. Qué riesgo que tenga cuatro skills, chico. O alguien más alto. Golazo. Uy, equipazo. Al ángulo, chico. Donde la araña esté en el nido, amigo. Marito. Marito. Pum. Ay, qué mal le hice. Ay, qué mal defendí, chico. Qué buen centro. Qué buen centro, chico. Uy, amigo. Rooney lo voy a probar algún día. Ay, me la hizo. Me la hizo nada que decir. No. No, ahí está el problema, muchachos. En las contras. Marito. Marito, adentro. Tiene un tiro, amigo. Me la queda muy solo, chico. No, desaproveché. Creo que es esto, viejo. Quedó solísimo. Bueno, 5-3. No está mal. Si le mueve algo la anchura. Por ejemplo, este partido se dio mucha distancia. Sí, se dio distancia. Veis que yo jugaba con 5 arriba, básicamente. Y yo jugaba con 3. Todo el tiempo. Tenía las de ganar siempre. Este gol, por ejemplo, fue azar. Y aquí lo mismo. Sí, ahí está la anchura. O sea, básicamente, de aquí una asistencia no puede ser. No podemos dejar pasar estos pases. Porque el rombo, si te llega... El Real tenía 5 jugadores en el área. O sea, tenía 5 jugadores atacando. Y yo tenía 3 defendiendo porque mis mediocampistas atacan. Están en el área. Entonces, cuando me ataca, quedo con los 3 defensas. Y con uno que esté fuera de posición, quedo vendido. Ese es el tema. La idea es que el rival... Un rival que juegue más tranqui, lo reventáis con esta formación. Pero un rival que juegue con muchos jugadores arriba, con un rombo, con los 4 defensas atrás. Es difícil. Es difícil, muy difícil. Aquí yo creo que necesitamos esto. Anchura en defensa, 20. Y sin esto. Para que la única ventaja que tengamos sea en ataque. Y defensivamente, el equipo se mueve a normal. Pero está bueno. Este partido no sirvió mucho. Este tiene equiparro. Este gol me encantó, chicos. Me encantó. Querida, se giró, chicos. Se gira muy rápido. Y aquí el giro... Ese... Uy, amigo. Muy rápido. Muy rápido. La hizo casi en el aire. Mira. Uh, uh. Fue espectacular, ¿eh? Fue un látigo. Oh, qué buena, chicos. Qué bonito. No está Marito. Marito. Esto es gol. Eso es gol, chicos. Con Marito es gol. Oh, qué golazo. Ahí. Estamos en pelota. ¡Eh! No, en pelota, chicos. Bueno, igual da lo mismo. Uy, viejo. Está ahí. Ahí vamos a hacer un tirito de afuera. Es lo que faltaba, chicos. Es lo que faltaba. Con eso cerramos. Se le fue para adelante así todo tronco. Y después la agarró. Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo se comportó Marito. 6 partidos, 11 goles. El número, ¿eh? El número, chicos. Dos asistencias. Muy bien. Y este desgraciado se va de una. Marito lo voy a vender. Porque era para la review. Yo creo que mañana te oigo el equipo definitivo. Aunque no va a cambiar. Quiero probar a este tipo. Mira esos números. Precisión, tiro libre, 99. Efecto, 99. Tiro lejano. Compostura, 92. Marito, amigo, excelente. Me gustó. Muy divertido, chicos. Mucho mejor de lo que esperaba. Se mueve muy rápido. No, 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 no. ¡Gracias!